¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¿Dónde está la Petro Grande? ¡Uf! ¿Qué mapa más malo, no? ¿Qué mapa más malo, bro? Yo qué sé, tío. ¿Borda, a ti qué te gusta más, Z17 o T15? A mí me gusta Z17 por el farm que vamos a tener en la isla esa, tío. ¡Vámonos, vámonos a Z17, Black! Y nos ponemos full azufre y raideamos a la peña de una. ¡Hola! ¡Yo! ¡Ey, ey! ¿Quieres decir, mi amigo? ¡Hola! ¡Lo dejaré ahí! ¿Quieres decir? ¡Puedes ver a Freelich! ¡Ay, no, Freelich! ¡No hay nada! ¡Ah, por culo! ¡Tosto! ¿Qué es esto? ¡Rub! ¡Felipollas! Lo malo, tío, es que no traigo nada de tela, casi, tío. Ha ido aquí picando a saco, bro. ¿No podéis venir? ¿Dónde estás? En la zona, en I-18. Sí, al lado, bro. Pues vení, ha ido picando, loco. Se van a hacer bases. Hay bases para todos, pero los matamos, loco. Están ahí abajo. ¿Qué llevas? ¿No tienen nada? Un pico y una hecha, ¿no? ¿No hacemos lanzas para matarlos? A mí también hay, bro. Gente, están aquí abajo, tío. Yo voy a 40, no sé si aguantaré. Aunque ellos irán tan bien tocados, eh. Míralo, míralo. Los van a construir. ¿Lo ves? No, pero estoy yendo. Estoy haciendo una lanza. Voy a hacerme una lanza también. Hay que matarlo porque se acopla aquí el cipollo. Y este sitio es muy bueno. No se da cuenta, eh. Ya nos ha visto. ¡Heloo! ¡Heloo! No, 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 no. ¡Oh, yes! ¿Y tú quieres... ¿Tú quieres hablar? ¡Bitch! Dale, dale. Lleva una... Cuarto. Viene el compi, eh. El compi, el compi. Ha puesto cerradura, eh, bro. Ay, guay, se la picamos ahora. Esa ahí en el armario. Dale. Dale. Yo creo que no tiene una mierda. Baja otro por la montaña, eh. No sé si cancelé, mago mi base. ¿Me hago mi base ya? Sí, sí. Viene uno, eh. Hay uno con lanza, bro. ¿Sí? Sí. Tienes 15 vidas, eh. Huye, huye hasta que yo vaya a partir. Vale, voy. Me ha tirado. Me ha dado mocha y yo le he dado mocha. He cerrado la base, eh. Hay que llegar allí con un arco, aunque sea, y sacos, tío. Sí, pues no sé cómo, loco. Yo tengo un saco cerca, pero... Yo, yo estoy buscando por aquí. El arco está chumo. ¿Dónde estás? Aquí, cogiendo cosas. ¿Dónde? ¿Los mierdas estos? Sí, la entrada dentro. Me muero de radiación. Y dentro. Del aeródromo, pillando barrila, saco. Cae mucho. Me había quedado nada de vida, pero... Estoy consiguiendo muchas cuerdas y todo. Venir aquí. Vamos a juntarnos aquí. O sea, ¿qué? 200 de telas, eh. Sí, mira, sí. Pero ya está ahí. No pasa nada. Podemos dar algo aquí. ¿Se ha quemado todo, borde? Sí. Vámonos. Vamos a vacía y volvemos, ¿no? Tengo una lona y una... Y una cuerda, loco. Sí, vamos a venir del tir y de bases vacía y venís, bro. Y todo recicla, eh. Llevo pecha mierda. Oye, en el paso que vamos, te digo yo que la tierdo en un momento, eh. Es un ampume, compañero. Lo que hay que ir un pico ya y tres o cuatro menas dejándolas quemando ya. Ahora en este viaje lo vamos a hacer después de descarga. ¿Dónde está reciclando el quemando? Voy. ¿Dónde? Ven aquí. Voy. Se me ha ido por la puerta. Voy. Le estoy haciendo la angular, eh. La angular, eh. Yo también, eh. Se queda aquí, tú. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Por qué se para? Sí. Está bien. A lo mejor, eh. Tío, qué susto me has dado. Ahí va. Haciendo scrap, hermano. ¡Uy! Cuarenta de low, cuerpo de SMG. Esto está quemando, eh. ¡Borro! No me coge nada, eh. Bueno, tiro esto, esto. Tiende la fragmenta. Todo, todo. Recicla, recicla, bro. Son dos, uno muerto. Mocha, el otro. Estoy contigo. Tira atrás de. No le doy, eh. ¿Qué? Cuarto. Muerto, muerto. A ver, qué malo soy, loco. Uy, llevan cositas, eh. Los grades. Stragmentos. ¿Ese lleva algo? Pilláis la ropa de este, ¿podéis? Sí, sí. Intento, me puedo. Y los arcos y todo eso. Llevo lleno. Vámonos para casa, loco. Que llevo mucho. Cuatrocientos de scrap. ¿Vámonos? ¿O qué? Estoy en el grado, hermano. Voy para allá, bro. Tiene que ser work. A tope. ¿Quién está en la torre subido? Yo no. Aquí tengo un tío. Ah, sí. Me gusta esa. Don't run, man. You're dead. Oh. Una fila y mierda de piedra. Una fila y mierda. ¿Una fila y mierda de piedra? Sí. Oh, tía, tío. ¿Qué va? Una fila y pico de piedra se mete aquí dentro. ¿Vean a Artuna, borde? Mira dónde estoy. Dando vueltas por aquí. A ver si pillo compost, tío. Pero nada. Están todos los caminos pelados y todo. Nah, vente abajo a Artuna conmigo. Jorge, el vecino tiene dos barcas y van con semi. ¿Los que queramos raidear? Sí. Si es que tienen que estar raideados ya, broma. Hay que petarle. Yo no sé con qué bajar túnel para matar a los bots, tío. Mira, si es que me tenéis que andar a ver eso, tío. Estoy capeando una azul, tío. Los pesados estos, tío. No, no. Ahora le voy a meter un raideo y se acabó la tontería. Apenas me saqué dos semis. ¿Qué más azufra saco, loco? Sin miedo. ¿Qué más azufra? Azufra. Ve a ver si me puedo traer aquello. Y un par de esos. Tío, olas el loco. Cartuchos buenos. ¿Estás por aquí ya, borde? Sí. Tengo pecha de ropa y todo, tío. Pues dame cajco y cosas de esas. Toma, toma. Pilla esto primero y vete para allá. ¿Con la casa? No, allí, allí. ¿Ves el saco de ahí, en el fondo? Toma, pilla. Un muelle más. Venga, pues ya está, tío. Con esto ya... Mira, otro muelle más. Vámonos. Venga, que raideamos eso. Y silenciado. Pues raidearlo. Sí, ciento de tela. Nice. A casa ya. Ahora nos crafteamos armas, reciclamos petróleo, nos hacemos jeringa, crafteamos el explosivo y vamos por eso, loco. Esos se van a ir a mierda ya. Son dos, creo, Gonzalo. Sí, sí, son dos. Y vamos a raidearlo. Hay que llevar divis también, ¿eh? Que a lo mejor una divis. Bro, ni dos recicladas, ¿eh? Ya tenemos la tier 3. ¿Te vas con los muelles para casa de una? Toma. Yo, va, también. Vete por esta zona, ¿eh? No te vas a ir con los vecinos. Buah, no me cabe, tío. Échame mierda, échame lo que tengo. No, esto es mierda. Toma, ponte eso, tío. No llevas casco. La lata, esto lo tiro, esto lo tiro. Hay gente reciclando, bro. ¿Sí? Sí. Buah. Buah. Llevo cosita, ¿eh? Cien por cien, ¿eh? Voy a ver con qué van, ¿vale? En cámara. Llevo un trago yo. Estoy super lo de vida y eso. Bueno, me voy a ir con cada. Estoy atrás de la puerta, yo de la recicladora. Un reo me ha reventado. Lleva dos de reo. Eh, grafadora y reo. Muerto. 160 de scrap. Muelle y todo, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Han muerto? Sí, yo sí. No sé si quedan más, ¿eh? Y Divi también. Pues tenéis que venir porque está tu cuerpo y el D. Aquí está el tuyo. Yo estoy volviendo, bro. Otro tío. Lleva el Niki, bro. Perdón, de mi cuerpo. El Niki. ¿Qué lleva? No lo sé. Creo que lleva con arco, pero no estoy seguro, ¿eh? Sí, va con un opuesto. Está dentro de mi cuerpo ahora mismo. ¿Le escuchas? En la entrada principal. Le meto con la roca, bro. Mismo. 3,65 de scrap. ¿Dado? Recicle un poco más. Voy a reciclar las tuberías, que no tenemos HQ. ¿Cuánto HQ hay? No lo he visto. Estoy saliendo hacia aquí. ¿Y el reo, tío? Lo tengo yo, lo tengo yo. Vámonos. 48 de HQ. Y 445 de scrap. Con una parada de metro, ¿eh? Llevo otro muy allá. Bueno, al tío que le he quitado 100 y pico de scrap. Pero es que el borde se lleva 100 de scrap también. ¿Qué le di? Más lo que llevaría, ¿eh? Has pillado tu LHQ, bro. No pilles el LHQ porque estoy haciendo... No te lo gasten Thompson, bro. ¿Qué quieres hacer? Dámelo. No habrás hecho Thompson. Le tengo en cola. Cancela ni de coña. Pues la level 3, bro. Hacemos semi y hacemos... Pa' entrar el D.V. Un escopetazo de cerca. Pero si te lo gastan Thompson, no podemos hacer la tierra. Es más, me falta 9 HQ. Falta el más, creo. Vamos a pillar el ese que falta. ¡Bien! ¡Mama! El freno de boca. 5 HQ. Vámonos. Pues 40 de HQ, ¿eh? ¡Eh! Un tío. ¿Se mete de atrás? ¡Puta madre, tío! ¿Qué? Se va, ¿eh? Le da una. Se ha muerto de una. ¡Lol! ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¿Qué tiene? Don Bill de azufre. Lleno de piedra el inventario y de cosas. Vámonos. ¿Cuántas plasivas te salen? Pues llevo un stack y 160 igual. Con dos stacks yo creo que los raideamos. Si es que yo pienso que por puerta a lo mejor son dos puertas o tres. Yo creo que son más, bro. No, yo de hecho no le he escuchado muchas puertas, ¿eh? Yo creo que no. Creo que no tiene ni la garaje. Aunque si tienen... Yo creo que tienen que tener unas tres, tío. Unas tres puertas. Es un dos puertas. Si tienen puertas de garaje, F, ¿eh? A no ser que habrán mejorado los techos de chapa. Sí. ¿Lo han mejorado? No sé. Digo yo que sí, ¿no? No. Si no lo han mejorado, GG. Que doscientas plasivas ahí... Están dentro. Estoy aquí en su puerta. ¿La entrada está por arriba? ¿Eh? Sí. Tienen puertas de chapa, bro. Te lo he dicho. Y tienen dos o tres, como muchas. Sí, tienen garaje. Pues escúchame de techo, bro. Sí. Tienen una de garaje y tres de chapa. Y la de garaje está en la subida. Abajo son chapas todas. Pues nada, techo. Pop down. Me he metido dentro, me ha matado. ¿Qué hacen? Míralos los dos. ¿Dónde, bro? Ahí enfrente creo que me han visto. Sí. Nos van a disparar, ¿eh? Nos van a disparar, pero ya. Sí, ya lo he visto. Me rusean. ¿Tiene nada a cubrirte? No, me van a matar. Son muy malos, bro. Son muy malos. ¡Mamazuca! ¡Qué cosas más malas, bro! No tenía cola y ahora tengo 10. ¿Uno muerto? Qué buena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que son muy malos! No le puedes dar a ninguno, tío. Sí, voy, voy, voy a ese. Le da doble hit, le da doble hit, va a salir de la casa, apunta a casa, apunta a casa. Sí, pero lleva una Thompson, bro. Da igual, tú apunta. Portátiles, motopico. Me voy. ¿Y el otro? No sé, el otro no looteado. Te salen, eh. Aquí lo tengo. Semi, balas. Vale. Me voy, eh. ¡Y, qué rabia! Cúreme, bro, que tengo motopico. Sí, sí. Ha salido súper rápido. Portátil y cámara le he quitado, eh. Cien de petróleo. Si no le mato también al otro, bro. Me venía nada que fuma una Pythons, ¿eh? Muy buena. Sí, no le tiene luz, eh. ¿Eh? Yo le petaba de una, bro. El borde va a tardar mucho, eh. El lule tiene un estudio. Sube. Un poquito, eh. Me tiro. Muy muy mal, eh. He matado a uno, he matado a uno, bro. Queda otro. Ya. ¿Has cerrado? Sí, he cerrado. Full chapa, eh. Sí, yo maté un Haze. Ay, qué pena, tío. Si salen los dos a full, me tiro. Muerto, muerto, muerto el otro. Está Wander, ¿eh? Ahora sí que sí, ahora sí que sí. No, pero... Está abriendo puerta. Está Wander. Hay que tener la explosiva ya. Ahora sí que sí. Está Wander. Aparte al borde, tío. Subirse arriba y le tiró la explosiva desde arriba. Sí, sí, sí. Tenemos que curir dos. Silvio, espérate un momento, por favor. Tiramos la explosiva entre dos. Dame la mitad. Necesito curarme. ¿Vale? Te gusteo. Borde aquí. Petarle, petarle el tirón y yo miro aquí, ¿vale? Vamos, pero silenciado. No. Está leal. Está abierto. Abre, abre más, abre más. Voy a abrir, ¿eh? Dame, dame la Divi o algo, dame. Armario, armario aquí, armario aquí. Toma, toma la Divi. Toma. Me han matado, bro. Es que, ¿cómo te metes? Yo qué sé, loco, porque... Era que estaba ahí el tío y efectivamente estaba ahí el tío. Borde, no te tires, no te tires, Borde. Que quiero pillarle el arma a este. Que va, pues se ha caído. ¿Qué ha muerto? Ven, arriba, creo que me han matado. No sé si me han matado, ¿eh? No, nos han matado. No hay más marido, así que tranquilo, ¿eh? ¿Me han metido, Tore? Sí, estoy dentro. Aguanta. Estoy yendo. Aguantar, aguantar. Quiero pillarle a la Thompson de este tío. Abajo, 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 Borde. No, abajo no. Abajo sigue. Muerto, 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 muerto. Saco, saco. Apunta, saco. Tienen cuidado, tienen cuidado. Apunta, saco, Borde, ¿eh? Sí, sí. Se han dejado las puertas abiertas, ¿eh? Sí, sí. Saco. Se ha echado el armario encima, tío. Necesito madera. Azufre tienen, a saco, ¿eh? Azufre, saco, ¿eh? Voy a cerrar. Nos están esperando, ¿vale? Nos están esperando. Borde, puerta, puerta. Nos están esperando. Cierra en puerta. Nos vienen a hacer puntos, ¿eh? Cuidado. Cierra allá, Tore. Tienes que romper al armario. ¡Eh, me ha cerrado! ¿Lo has matado? Sí, sí, lo he matado. Vale. No puedo saco, ¿eh? Este. Falta el otro saco, ¿eh? ¿Me puede ver? ¿Me ha cerrado? He grifeado, ¿eh? Tiene el saco dentro, ¿eh? Hay que apretar esa puerta ya. Yo he roto el saco, estoy rompiendo este saco. Vale, aguanto. Veinte de vida. Veinte de vida. Veinte. ¿Treinta? Aquí hay azufre. Sí, sí, estoy haciendo... Voy a hacer vincan. Salid de ahí, que voy a tirar vincan. Salid de ahí. Me voy a matar seguramente, tío. Voy a ponerme un saco dentro. ¿Tienen puerta aquí o qué? ¡Hala, tú la azufre! ¡Hala! 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 ¡Mira! ¡Mira! What the fuck! ¿Esto es su puerta? Lo están moviendo todo aquí. ¿Esa puerta pueden entrar? Sí. ¿Móvelo todo para adentro? No lo sé, vaya. Sí, 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 sí pueden entrar. Móvelo todo para acá. Rápido. Pero escúchame, ¿dónde está el pavo que matamos? En la planta de arriba. No, lo mataste aquí. Detrás de la puerta esa está. Claro. Hay que picarlo con motopico. Entonces no pueden entrar. No pueden entrar. Hay un motopico, ¿no? Sí. Aquí. Voy a poner puerta arriba, chavales. Sigo empezando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo!